Televisión Azteca ha decidido poner fin a dos de sus programas, uno de ellos apenas se estrenó en septiembre. El periodista de espectáculos Alex Caffey informó que se trata del programa Caiga quien caiga, un programa que Pati Chapoy decidió revivir en el canal a más de Televisión Azteca, apenas el 3 de septiembre. Mañana regresa a Almohadilla Caiga quien caiga. No te pierdas el estreno este lunes 3 de septiembre por nuestro canal 7.12 Televisión Abierta. Este viernes fue la última emisión del programa que estaba compuesto por varios periodistas de espectáculos. Otro programa fue Lo que pasó pasó, que también estaba en el canal a más. El mismo programa informó que este viernes terminaba la emisión. Y según Caffey, en el programa de Enamorándonos hubo recorte de personal. Cinco miembros de producción fueron despedidos, presuntamente por la mala racha económica que enfrenta la televisora. A pesar del buen ratín del programa, sigue leyendo. Más curvas de Janet García seducen a famosa conductora, y no le da pena decirlo más pacta su muerte con el diablo y se lanza en auto de terraplén, cae de 8 metros más carga el suéter. Nuevo frente frío llega y afectará. A estos estados más escándalo une a Geraldine Bazán, y Gabriel Suato tras difusión de contagio de enfermedad sexual más, ¿tarda mucho en pasar la oruga? Ya no más. Así reducirán tiempos de espera más con estos y esto reducirás tu consumo de gasolina.